Fue atendida, me lavaba tu corazón, me la tensa en la fea, en ti me fue mostrando, me la mostrando en mi mente, y muchas veces lloran, cuando me gusta afuera, dejando en la casa, acá afuera te digan, acá afuera te digan, me lavaba tu corazón, me la tensa en la fea, en ti me fue mostrando, me la tensa en la fea, y a veces a arrepiar, cuando estuvo cantado, a tu historia cuenta, acá afuera te digan, acá afuera te digan, me lavaba tu corazón, me la tensa en la fea, en ti me fue mostrando, me la mostrando en la fea, cuando me une y te digan, que las rosas de mi espada, levanto el a diante, acá afuera te digan, acá afuera te digan, acá afuera te digan, y la madre y el corazón, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!